La amenaza es total y absoluta, yo creo que las declaraciones en las últimas semanas por parte de Putin han dejado claro que él estaría dispuesto en cualquier momento a la utilización incluso de armas nucleares. Tenemos que ser muy conscientes de que nuestros valores democráticos y la paz de Europa están en una situación de clara riesgo, que países que tradicionalmente habían sido neutrales como Suecia y Finlandia se han apuntado a la OTAN y que por tanto yo creo que tenemos que ser conscientes del riesgo que vivimos y a veces pienso que en España no somos suficientemente conscientes de los riesgos que corremos. Esto decía la ministra de Defensa española este fin de semana en una entrevista en el periódico La Vanguardia. Pero Margarita Robles no es ni mucho menos la única representante europea que pulsa el miedo a una guerra como justificación para armarse y rearmarse. Ha habido una avalancha coordinada de declaraciones. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, también ha invocado en reiteradas ocasiones la necesidad de comprar armas porque, según dice, puede que la amenaza de guerra no sea inminente pero no es imposible y hay que prepararse. No tenemos una industria de defensa adaptada a una guerra de alta intensidad. No estaba en ninguna de nuestras previsiones. Por tanto, he declarado que pasamos a una economía de guerra y he pedido a nuestra industria mayores esfuerzos para producir más y más rápido. Y el primer ministro francés, al que escuchabais, Emmanuel Macron, junto al presidente alemán Olaf Scholz y al polaco Donald Tusk, anunció el viernes un aumento en gasto en armas para ayudar a Ucrania en su guerra con la Rusia de Putin. Quien, por cierto, volvió a arrasar ayer en las elecciones rusas, lo que le da un nuevo impulso a su política belicista que ha convertido a su país en una economía de guerra. Ya lo escucháis, es global. Hay un rearme en todo el mundo. Violeta. La Conferencia de Seguridad de Múnich, celebrada en febrero, lo dejó claro. El gasto militar mundial en 2023 fue de 2,2 billones, más que el PIB de Italia y un 9% superior al gasto del año anterior. Y todo indica que seguirá creciendo en todos los frentes. Vamos a repasarlos. Europa se rearma por la guerra de Ucrania y porque se prepara para una posible victoria de Trump, cercano a Putin y poco favorable a la Alianza Atlántica. Mientras, la OTAN sigue su escalada bélica. En Múnich, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, advirtió de que Rusia está trabajando en una nueva arma nuclear, una cabeza atómica que, según Washington, pretende colocar en el espacio a pesar de que está prohibido por los tratados internacionales. Hace diez días, la Alianza desplegó en Noruega a 20.000 soldados, el mayor número de tropas desde la Guerra Fría. Y se ha doblado el número de países miembros que dedican el 2% de su PIB a defensa. No hay que olvidar que Finlandia y Suecia han entrado en la organización a raíz de la invasión de Ucrania. Y en la zona de Asia y el Pacífico, China no deja de invertir los beneficios de su bollante economía en aumentar su inversión en armamento. Lo que ha hecho que otras potencias como Japón y Australia también se rearmen, mientras Corea del Norte obliga a los coreanos del sur a mantenerse en permanente alerta. Y en Oriente Próximo y Medio, la ofensiva de Israel en Palestina también ha provocado que se dispare el gasto militar. Arabia Saudí se ha convertido en el sexto país del mundo en gasto en defensa, aunque es el decimonoveno del mundo en PIB, al mismo tiempo que Irán y sus socios en la región se preparan para una posible escalada bélica sin control. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, carne cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Hoy hablamos del ruido de la guerra que nunca calla y de la sangre que derrama una industria que no solo mata a las personas, también al planeta. Y lo hacemos en un programa especial en colaboración con el Centro de Estudios por la Paz, enmarcado en el proyecto Pongamos Fin Juntas a la Militarización del Cambio Climático, una iniciativa del Programa de Educación para la Justicia Global del Ayuntamiento de Barcelona. El gasto militar mundial ha aumentado un 69% entre 1992 y 2022 y se ha duplicado desde la Guerra Fría. Se calcula que las Fuerzas Armadas de todo el planeta producen más emisiones que toda la aviación civil y el transporte marítimo juntos y acaparan presupuestos billonarios que podrían invertirse en políticas para parar el cambio climático, en las que también se corre el riesgo de militarizar la lucha contra el calentamiento global. Retrocedamos a 1992. Habían pasado solo tres años desde la caída del Muro de Berlín. 1.700 científicos independientes escribieron una advertencia a la humanidad. Nos surgían a reducir la destrucción ambiental y abordar un gran cambio en nuestra gestión de la tierra y la vida, declarando que el éxito requerirá una gran reducción de la violencia y la guerra. Los recursos que ahora se dedican a la preparación y conducción de la guerra serán muy necesarios para las nuevas tareas y deberían desviarse hacia los nuevos desafíos. Eran años de optimismo. Escuchabas de 1992 a 2024, armas y retos. Un reciente análisis de Pera Brunet, investigador del Centro de las y antiguo catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña, experto en esos vínculos entre militarismo y clima. Pera, buen día, crudos días. Buenos días, ¿qué tal? Nada de aquello se ha cumplido en estos 30 años. ¿Qué ha pasado y por qué ya no son años de optimismo? Bueno, por una parte, lo que ha pasado, lo que analizamos un poco desde el DELAS, claro, se habla mucho de la invasión de Rusia al Donbass de hace un par de años. No se habla de lo que pasó entre 1992 y 2022, justamente que fue una expansión unilateral de la OTAN hacia los países del este, contraviniendo acuerdos, eso sí, verbales, entre Occidente y, en aquel caso, Mikhail Gorbachev por parte de Rusia, digamos. Por tanto, lo que ha habido ha sido una constante militarización de toda una zona que hubiese podido ser una zona controlada y para evitar conflictos, digamos, entre Oriente y Occidente. Hemos escuchado a la ministra de Defensa este fin de semana en entrevista en La Vanguardia y una cascada que viene produciéndose de manifestaciones por parte de representantes europeos sobre la amenaza de una guerra. ¿Esa amenaza es real o hay aquí una estrategia política para vendernos la guerra? Bueno, clarísimamente, a ver, no sabemos si la amenaza es real o no. Esto es algo que esperemos que no sea, digamos, porque realmente hay distintas potencias. Está Putin, pero están también otras potencias mundiales. El botón, digamos, atómico lo tienen varias personas en el mundo. De todas maneras, a mí hay una cosa que me quería comentar y es que la industria militar mundial, aparte de que se aprovecha de los presupuestos militares y de los presupuestos de defensa, porque recibe una cantidad realmente notable de dinero de los presupuestos públicos, tiene una organización de publicidad que es gratuita, porque le hacen publicidad los gobiernos directamente. O sea, esto básicamente sí que puede ser que haya una amenaza de guerra, no tendría que haberla y comentaremos enseguida por qué, pero si la hay es porque le interesa a la industria militar, porque la industria militar está haciendo unos beneficios increíbles en estos momentos con el aumento de la escalada militar y con todas estas amenazas. Estos discursos son discursos básicamente de promoción del negocio de la guerra, que es un negocio que yo diría que es indigno, inhumano y criminal directamente. Vamos a poner sobre la mesa todos los datos necesarios para entender a qué nos enfrentamos, empezando por el negocio que sustenta las armas. La industria de la defensa contribuye de forma crucial a la resistencia y la seguridad de la Unión, y por ende, a la paz y la sostenibilidad social. Esta reciente declaración pertenece a un comisario cuyo mandato poco tiene que ver con el ámbito militar, y la ha utilizado la ASD, el principal grupo de presión de la industria armamentística, para promover su discurso. Esto demuestra hasta qué punto se ha extendido la influencia de esa industria sobre las políticas de la Unión Europea. Con este diálogo se abre el informe del lobby de guerra a la economía de guerra de la Red Europea contra el Comercio de Armas, en colaboración con el Centro de las. Chloe Meulewater es su coautora. Chloe, crudos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Quién está decidiendo que nos rearmemos? ¿Hasta qué punto la guerra de Ucrania ha revivido a la industria armamentística? Bueno, realmente ha sido un elemento que ha permitido legitimar el proceso de militarización creciente de la Unión Europea, tanto para el incremento de los presupuestos nacionales como a nivel de las políticas europeas, flexibilizando el criterio para que la industria pueda acceder a fuentes de financiación privada, por ejemplo, a las finanzas sostenibles. Digamos que ahí el lobby armamentístico ha tenido un papel muy activo para favorecer la militarización de la Unión Europea y para ir modificando o influyendo en las esferas más altas de las instituciones europeas, las políticas. Por ejemplo, la taxonomía social. La taxonomía social europea es un documento que tiene que ayudar a inversores a identificar cuáles son las actividades económicas sociales sostenibles. Y en un primer volador se había identificado a la industria armamentística, como no puede ser de otra forma, como una industria que al igual que el trabajo o el juego, podía tener un papel nefasto, digamos, en la sostenibilidad. Entonces, a partir de ahí, digamos que el lobby armamentístico ha sido muy activo para ir relacionando el concepto de seguridad con el de sostenibilidad. Claro, ¿quiénes son a día de hoy los gigantes del armamento y cómo acceden a nuestras políticas públicas? Bueno, pues tenemos a Tales, por ejemplo, a Leonardo, a otros gigantes de la industria que tienen a varios lobistas que organizan reuniones, tanto en la Comisión Europea como en el Parlamento Europeo. Se calcula que entre 2014 y 2023 han mantenido más de 500 reuniones con miembros de la Comisión Europea y más o menos 200 reuniones con miembros del Parlamento Europeo para promover esa narrativa. Y dedican millones de euros en la organización de esas reuniones y en promover esa narrativa que está calando realmente en documentos oficiales europeos. Claro, Chloe, expliquemos cómo es esa narrativa. ¿Cómo puede relacionar seguridad con sostenibilidad, industria militar, con un planeta sostenible? Bueno, pues ellos se posicionan como los garantes del futuro, como los garantes de la transición ecológica, como los garantes de la sostenibilidad, ¿no? Y entonces se argumentan que antes de la sostenibilidad debe de haber seguridad, que sin ellos no habrá futuro posible, básicamente. Pera, ¿qué es la economía de la defensa y por qué vosotros preferís llamarlo eso economía de la guerra? Bueno, clarísimo, porque la economía no es de defensa. En estos momentos la economía es de ataque. O sea, se está promoviendo el que haya guerra. Yo diría más bien que es la economía de la guerra, pero es la economía de los fabricantes de armas, como hemos comentado ya antes. Entonces, bueno, hay un discurso que además es absolutamente absurdo y cae por su propio peso. Delante de las declaraciones de Margarita Robles, por ejemplo, de este fin de semana, de que la amenaza de guerra es absoluta. Yo recordaría lo que dice Bertrand Badí. Bertrand Badí es uno de los más renombrados politólogos ingleses, franceses, perdón. Dice que desde 1945 ninguna guerra se ha ganado. No ha habido victorias. Por tanto, nos dicen que vamos a ir a una guerra cuando las guerras no se ganan y cuando Ucraina es imposible que gane a Rusia y Rusia a mí es imposible que gane al mundo occidental en ese sentido de la OTAN. Por tanto, aquí hay una total desinformación y el discurso que se está dando es absolutamente incorrecto en ese sentido. Hay otro dato interesantísimo, aparte de las declaraciones estas de Bertrand Badí, y es una entrevista que le hicieron a Henry Kissinger hace justo 10 años en el Washington Post. Henry Kissinger, que los políticos cuando se jubilan piensan distinto, parece ser. Dijo durante mi vida, nos metimos en cuatro guerras. En las cuatro no supimos cómo salir de ellas. Y en tres de ellas tuvimos que retirarnos unilateralmente. Declaraciones de Henry Kissinger hace 10 años. Y ahora nos quieren meter en otra guerra. Está clarísimo que el interés no es la guerra, sino el interés es el gran negocio que hay por parte de algunos. Chloe, desde 2019 la Comisión Europea trabaja para derivar fuertes líneas de inversión a los llamados productos de financiación sostenible. ¿Por qué las armas consiguen entrar ahí? ¿Cómo es su campaña de Greenwashing a través de este tipo de conceptos? Pues la campaña de Greenwashing es esa nueva narrativa que vincula sostenibilidad y seguridad. Es una campaña que llega a los más altos dirigentes europeos, Ursula von der Leyen, Charles Michel, Thierry Breton, Sarah Seneco, de los argumentos de la industria militar, y de hecho Thierry Breton, como comisario europeo a la industria, se hace el portavoz de la industria militar, y defendiendo claramente sus intereses, y asegurando que no va a haber la luz del día la taxonomía europea social tal y como está en estos momentos. Así que la estrategia de Greenwashing es una estrategia principalmente basada en esta nueva narrativa de que las armas y los militares son imprescindibles para prevenir y combatir el cambio climático. Thierry Breton, por cierto, se le llama el comisario favorito del lobby de las armas porque es uno de los principales portavoces dentro de la Unión Europea de esta narrativa que nos cuenta Chloe. Sí, el viernes estuviste en la junta de BBVA denunciando que ese banco concedió más de mil millones de euros en préstamos y títulos financieros a cuatro empresas armamentísticas que ahora se están beneficiando con la guerra contra Gaza. ¿Cuáles son las relaciones que hay entre armas y bancos, Chloe? Bueno, pues es una relación imprescindible para que realmente pueda funcionar el ciclo de militarización que llamamos el ciclo económico-militar. Es decir, que sin la participación, sin la financiación de las instituciones financieras no se podría sostener este ciclo que empieza con el gasto militar, no sigue con la industria militar y el comercio de armas, armas que terminan en escenarios de conflictos armados. Con datos de, bueno, creo que ya hace unos años de esos datos, vimos que sin la participación de los bancos, hasta un 75% de la producción armamentística no se podría producir, ¿no?, por el nivel de endeudamiento que tienen las industrias militares. La industria armamentística también acapara fondos para investigación. ¿Cómo es posible que el mayor fabricante de defensa israelí haya accedido a ayudas de investigación militar de la Unión Europea, según habéis revelado desde el Centro de las? Bueno, concretamente sobre ese dato no te puedo argumentar demasiado porque, bueno, no lo tengo muy claro, pero básicamente los bancos y las instituciones financieras están implicados tanto con la industria militar como en el proceso de I más D, como con el comercio de armas. Bueno, simplemente añadir a lo que dice Chloe que la Unión Europea tiene programas de investigación en industria militar y que, por acuerdo de la Comisión Europea, Israel es un país asociado a estos programas. El programa Europeo de Defensa, el EDF, es un programa que entre 2021 y 2027 pretende gastar 8.000 millones de euros de nuestro presupuesto público europeo más unos 20 y pico mil más que vendrán de las empresas y este es un fondo que además está beneficiando muchísimo a las empresas españolas, a Indra, a Navantia y otras empresas y ahí está metida Israel clarísimamente, digamos. O sea, está bienvenida por Europa la industria y ahí concretamente en este caso de Israel. ¿Y ni siquiera por el más que verificado ataque a civiles se detiene, se bloquean ayudas de este tipo a Israel? No, no, aquí está clarísimamente la hipocresía israelí y también la española, que aparte de las grandes declaraciones de buenas intenciones, continúa exactamente igual con el comercio de armas y tal. Hay que tener en cuenta, y con esto también conecto un poquito el tema de militarismo y clima, que se ha sabido hace poco que durante los dos primeros meses de la invasión en Gaza se habla mucho de las emisiones militares, supongo que ahora también lo comentaréis, pero hay muchos otros aspectos y uno de ellos es el efecto climático de los conflictos. La invasión de Gaza en dos meses ha generado una emisión a la atmósfera equivalente a 150.000 toneladas de carbón. 150.000 toneladas quemadas y a esto habría que añadir el coste de la destrucción y el coste de la reconstrucción que habrá que hacer. Pues precisamente de esto vamos a hablar ahora. Antes despedimos a Chloe Medulewater. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Gracias, hasta luego. En solo dos años la huella de carbono militar de la OTAN ha aumentado un 13%. El equivalente a más de 8 millones de coches adicionales en las carreteras. Solo el gasto militar de la OTAN en 2023 cubriría 12 años de lucha climática. Si todos los miembros de la OTAN cumplieran el objetivo del 2% del PIB para defensa, en 2028 habremos invertido en armas 2,5 billones de dólares más. Suficiente para financiar la adaptación climática de los países de renta baja y media de todo el planeta. En definitiva, Violeta, nuestro planeta no sobrevivirá a una carrera de armamento. Justo esa es la conclusión del informe El clima bajo fuego cruzado. Como el objetivo del 2% de gasto militar de la OTAN contribuye al colapso climático. Este es un revelador trabajo de investigación del Transnational Institute publicado en colaboración con centros de estudios por la paz de varios países, entre ellos el Centro de la OTAN, y uno de sus autores es Nick Baxton, experto en militarismo y justicia climática. Cada dólar gastado adicional en gasto militar aumentaría las emisiones y desviaría dinero de la acción climática justo en el momento en que necesitamos invertir cada dólar y cada esfuerzo político en reducir las emisiones de carbono. Tenemos un margen de tiempo realmente pequeño si queremos evitar impactos climáticos peligrosos. Y lo peor que podemos hacer es ahora centrarnos en la guerra. Hoy queríamos explicar al menos dos realidades muy claras que ya venimos comentando. Invertir en armas acelera la crisis climática porque hablamos de una industria contaminante en sí misma, pero también porque dedicamos a la defensa millones y millones de dinero público que nos estamos dedicando a detener el calentamiento global. Pero detrás de eso hay otro lazo menos evidente. Algunas de nuestras industrias más contaminantes, como la del petróleo, no podrían entenderse sin su conexión con la industria militar, porque petróleo y colonialismo económico y militar han ido de la mano en el siglo XX. No es casualidad que los cinco mayores emisores de gases de efecto invernadero procedentes del petróleo. Los Estados Unidos, China, Rusia, Arabia Saudí y la Unión Europea sean casi los mismos países que los cinco que más gastan en el armamento. Gran parte de la producción de petróleo se ha llevado a cabo a pinto de pistola, como es el caso de Irak. El dinero del petróleo también ha sido la fuente clave de la industria armamentística. Y la industria armamentística es también ahora uno de los mayores usuarios sectoriales de petróleo. Es decir, cada vez que un Estado decide dedicar millones de presupuestos a invertir en defensa, está colaborando también con dinero público a ese círculo industrial contaminante mucho mayor. Y hay más consecuencias. Nick las conoce bien porque es uno de los editores del reconocido volumen Cambio Climático S.A., un libro que ya en 2017 alertaba sobre cómo ejércitos y grandes corporaciones, con el consenso de ciertos grupos políticos, buscan hacer del cambio climático un gran negocio, buscando lo que llaman estrategias de seguridad climática. Pero de la seguridad, ¿de quién están hablando? Las únicas instituciones que reciben más dinero, casi todos los ejemplos son el ejército, la policía y el sistema penitenciario. Estamos entrando en un periodo de inestabilidad climática en el que las únicas herramientas financiadas de las que disponemos son las militares. No solo la industria militar contamina al planeta, sino que se está militarizando la lucha por salvar al planeta. ¿Qué impacto tendrá en el clima que todos los países de la OTAN dediquen el 2% de su PIB a armas? Bueno, el impacto es terrible. Realmente hay un informe en el cual hemos colaborado, el Transnational Institute, que comenta los efectos que va a producir entre ahora y 2028, este 2%, y básicamente las emisiones que se van a producir, que van a ser del orden de, si no digo mal, 2.000 millones de toneladas de CO2 con este 2%. Hay un dato interesante que se conoce muy poco, que es un estudio, un artículo científico de Joshua Perse, del año 2023, de hace un año, que habla, cuantifica el efecto de las emisiones o bien de los grandes países del norte global que se protegen con el ejército o bien del ejército. Y es la regla de las mil toneladas. La regla de las mil toneladas significa que por cada mil toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera, en el futuro habrá un muerto climático en el sur global. Entonces, este 2% de aumento genera una previsión de 2 millones de muertos climáticos solo por el aumento del 2%, además de los conflictos que va a generar esta militarización. Y además de un dato muy interesante que no se comenta nunca, o casi nunca, que es que el sistema militar está al margen de todos los acuerdos climáticos de Kioto y de París. Es cacarón de huevo, no se cuenta con esa contaminación. No se cuenta con esta contaminación y además eso significa que si en algún momento se consiguiese reducir a cero todas las emisiones del mundo, continuaríamos teniendo las militares, que son del orden del 5%, están entre el 4% y el 8% de las emisiones de CO2 del mundo. O sea que realmente es un contrasentido absoluto. Y por otro lado, nos han convencido también de que tenemos que defender militarmente nuestra seguridad energética. ¿Hasta dónde llega la Alianza de Armas y Energía? ¿Y cómo colaboran estas dos industrias? Bueno, colaboran clarísimamente. Un dato, Estados Unidos está dedicando 81.000 millones de dólares, del 18% del presupuesto del Ministerio de Defensa, en protección del suministro de combustibles fósiles. Protección del suministro que da pingües beneficios, evidentemente, a las petroleras. Otro dato interesante es estudiar lo que pasa en la OTAN y lo que pasa en España. Noam Chomsky decía que cuando hay un conflicto, y en estos casos tenemos realmente una militarización brutal del planeta, y un reto del que no casi no... Se habla mucho menos que de la militarización. El reto realmente que tiene el planeta es el reto de la crisis ambiental y del calentamiento global, que hay que tener en cuenta que es global y es transfronterizo. Esto significa, y lo vimos con la pandemia, que es consecuencia de la crisis climática, podría extenderme más y no puedo, pero no entiende de fronteras. Y en cambio, los conflictos de seguridad, de la supuesta seguridad climática, son fronterizos, digamos, cuando lo que habría que hacer es una alianza con una nueva geopolítica global basada en una democracia global para resolver estos problemas. Entonces, el dato que quería comentar es que la OTAN, 14 países de la OTAN, están entre los 20 mayores fabricantes y exportadores de armas del mundo. Y entre estos 14 países están vendiendo y haciendo negocio con el 78% de las armas que hay en el mundo. El 78% de las armas que hay en el mundo las vende la OTAN, las vendemos nosotros. España, por cierto, es el octavo exportador mundial. La industria más beneficiosa en España es la militar. Entonces, bueno, y además podríamos ver, por ejemplo, que estos países de gran exportación de armas son además los que más contaminan. Por tanto, hay una relación fuertísima entre el gasto militar, la producción de armas, la producción de armas que generan conflictos en el sur, no en el norte. Las armas se producen todas en el norte. La OTAN es del norte global. Entonces, los conflictos estarán en el sur. Hablando de países, viajemos por ese círculo vicioso de militarismo, crisis climática, fronteras y migraciones que asfixia a los más vulnerables. Podemos decir que la gente que más se mueve son las personas del sur del Pacífico. Pequeños estados insulares como Tuvalu, Confiti, cuyas islas están siendo devoradas por el mar. Luego, la mayor parte de los movimientos externos están en países como India, China y Pakistán debido a inundaciones. También en el sur de Asia, Filipinas, Bangladesh, son estados que se inundan permanentemente, que además en el caso de Filipinas, sufren tifones. África, zonas como el Cuerno de África, la prolongación de los periodos de sequía y sobre todo, el hecho de que los patrones de lluvia han cambiado totalmente, están generando movimientos de población. Y en el caso latinoamericano, el corredor seco de América Central. Está Franja de Tierra... Movimientos humanos en todos los continentes. ¿A quién escuchamos? Ella es Beatriz Sánchez Mojica, experta en flujo de población, que ha trabajado para varias oficinas de las Naciones Unidas y también es miembro del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Hacienda Humanitaria. Hemos hablado con ella para entender cómo se retroalimentan crisis climáticas, conflictos armados, expolio y pobreza y nos advierte de que el cambio climático por sí mismo no genera los movimientos humanos. Siempre hay otros factores de expulsión y atracción que colaboran en un fenómeno global sobre el que lamentablemente hay muy pocos datos. Por ejemplo, en el caso de Senegal, procesos en los cuales el Ayuntamiento del Mar ha reducido la pesca, a eso le tenemos que sumar una situación de violencia, un modelo económico que ha beneficiado la presencia de grandes pesqueros europeos que se llevan la mayor parte de los peces. Entonces, no solo menos peces y los pescadores tendrían que ir cada vez más lejos para poderlos... Hay situaciones de violencia y conflicto armado que generan desplazamiento forzoso y que en su mayoría son movimientos internos o desastres climáticos que derivan en situaciones de violencia. El tercer escenario, el peor de ellos, implica ambos factores. Lo vemos, por ejemplo, en la región del lago Chad con la presencia del grupo armado Boko Haram y la desaparición del lago por el cambio climático pero también por la explotación inadecuada de su agua. Esas son las consecuencias. Le hemos preguntado también por los culpables. Esos países que se están rearmando son todos parte del norte global que son los mismos que han estado históricamente generando los gases efectivo y hernadero y esos países o bien están con el discurso de que es posible reducir los gases efectivo y hernadero sin cambiar el modelo económico con el mismo nivel de consumo y gasto con lo cual no están haciendo gran cosa por reducir los gases o directamente no están haciendo nada. Además, hay en estos países una visión fragmentada de lo que es el cambio climático. Es decir, pareciera que hay áreas de política pública en las que podemos tomar decisiones sin necesidad de pensar en el cambio climático porque hay otras prioridades como si la supervivencia de la especie no fuera una prioridad. Entonces, se adoptan políticas, en este caso, armamentísticas de geopolítica sin tener en cuenta las consecuencias que eso tiene Beatriz nos recuerda que hay un segundo nivel de responsabilidad. Aunque el sur global no es el principal generador de emisiones, nuestras políticas extractivistas allí sí lo son. Aquí contamos muchas veces estos fenómenos como grandes territorios dedicados al monocultivo industrial causan desastres ambientales, conflictos armados y, en último término, la expulsión de las personas que viven de esa tierra. ¿Dónde acaba ese círculo macabro? Eso también lo sabemos bien en el sur de Europa. Estos mismos estados son los estados que están poniendo muros físicos pero también jurídicos a la migración que viene del sur global. No es posible, ya lo he dicho, determinar con claridad la cantidad de personas que se están moviendo debido a desastres vinculados al cambio climático, pero de lo que no hay la menor duda es que se están presentando estos movimientos que muchas veces son combinados y la respuesta del norte global es cerrar la puerta. Ese no es mi problema, están diciendo, cuando buena parte son causantes del problema. Exactamente, la solución al problema se puede convertir en parte del problema. Según vuestro informe, solo el gasto militar de la OTAN en 2023 cubriría 12 años de lucha climática. Y a tenor de las palabras que escuchábamos de Beatriz, ¿la militarización de la lucha contra el cambio climático produce más cambio climático? Sí, evidentemente. Produce de forma directa y de forma indirecta. Y de forma medio directa, digamos. De forma directa, porque hemos dicho, porque el aumento del presupuesto de la OTAN, o sea, de hecho nosotros, hago una cuña publicitaria aquí, defendemos la reducción del gasto militar. Hay asociaciones de científicos como el Peace Dividend que piden la reducción anual del 2% en el gasto militar. Bueno, hay, por tanto, digamos, las emisiones militares, las emisiones de las guerras, muchísimo mayores que las emisiones de paz, y las emisiones debidas a la securitización del suministro y de la extracción de todos los combustibles fósiles y de todos los materiales que se supone que son imprescindibles para nuestro modo de vida europeo. Por tanto, realmente se considera que son imprescindibles, pero realmente lo que es imprescindible es ir al reto mundial que es el del cambio climático. En estos momentos tendríamos que aunar esfuerzos globalmente. Pera Brunet, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. ¿Qué somos? Un podcast. ¿Qué somos? Un estudio. ¿Qué somos? Un espacio. ¿Qué somos? Carne cruda, carne cruda, carne cruda. Mucho más que un programa de radio. Vamos a mirar hacia el tablero geopolítico en el que se deciden todos estos movimientos de armas, personas, inversiones, fronteras. ¿Quién mueve a los peones? Por supuesto, todo el mundo tiene derecho a defenderse si es agredido, pero la obligación de los responsables políticos no es trabajar para ser más fuerte que el vecino. Esa es una carrera loca hacia ningún sitio. La dirección debe ser justamente la contraria. Puedes dejar claro que te defenderás si eres agredido, pero estás obligado a hacer todo lo necesario para que el posible adversario adquiera progresivamente conciencia de que tú no le amenazas ni supones ningún peligro para él y de que va a tener la posibilidad de desarrollarse en paz y prosperidad sin necesidad de pelear. Si ambos toman ese camino, nunca habrá guerra entre ellos y esto es posible, como demuestra la historia. Enrique de Ayala es general de Brigada Retirado y analista de la Fundación Alternativas y hace unos días publicaba esta tribuna en eldiario.es No necesitamos más armas. Enrique, crudos días. Buenos días. ¿Por qué no las necesitamos? Bueno, yo creo que la paz es posible. Pienso que estamos yendo en la dirección contraria a lo que necesitamos, a lo que necesita la humanidad. Estamos yendo hacia un mayor vicismo, hacia un mayor rearme y justamente hay que ir en la dirección contraria. Hay que potenciar la diplomacia, hay que potenciar la cooperación, hay que potenciar los acuerdos económicos, políticos, hay que potenciar una cultura común, de manera que progresivamente la necesidad de las armas vaya hacia cero en vez de ir hacia infinito. Y en ese artículo que habéis mencionado, pues yo ponía el ejemplo de Francia y Alemania que durante el siglo XX tuvieron dos enfrentamientos brutales en la primera y en la segunda guerra mundial y sin embargo ahora es impensable que exista un conflicto entre ellos. Bueno, ese es el camino. ¿Por qué lo que ha pasado entre Francia y Alemania no puede pasar en todos los otros lugares en los cuales hay tensiones y posibilidad de guerra? Ahora hay un entendimiento entre ellos, han descubierto que es mejor cooperar que enfrentarse, no ven una amenaza en el vecino y hay paz. Esa paz, esa supresión de las fronteras en Europa que ha propiciado la Unión Europea, esa moneda común, eso se puede extender a todo el mundo. Esa es la dirección en la que hay que ir, justamente la contraria de aquella en la que se está yendo. Pero no tendría Europa que prepararse para una posible escalada violenta cuando además es posible que Trump gane en Estados Unidos y que deje de lado a la OTAN. Yo no creo que haya una amenaza de guerra en Europa. Me parece que cualquier persona que pueda analizar mínimamente la situación se dará cuenta de que Rusia no está en condiciones de atacar a ningún país de la OTAN o de la Unión Europea porque eso supondría empezar la tercera guerra mundial. Y naturalmente si Rusia no puede con Ucrania difícilmente va a emprender una aventura como atacar a un país de la OTAN. Esto es algo que se está diciendo para facilitar el rearme. Es un discurso belicista que por supuesto no comparto y efectivamente yo... ¿Se está haciendo para vender armas? ¿Se está haciendo desde las instituciones públicas publicidad a las instituciones privadas que venden armas? Es que la cuestión no es solo el beneficio de las empresas de armamento. Hay algo detrás. Es un tema geopolítico. El mundo anglosajón ha tenido siempre en mente evitar que surgiera un poder en Europa continental que podría hacerle frente. Y un posible entendimiento entre Rusia y la Unión Europea o Rusia y Alemania hubiera sido el peor escenario para ellos. Entonces eso es lo que se ha tratado de evitar. Y evidentemente como consecuencia los fabricantes de armas están teniendo unos años de vacas gordas y están ganando mucho dinero. Pero no es solo eso que también. Es también un concepto geopolítico de dominio de Europa occidental que es una de las partes más ricas del mundo por parte de Estados Unidos y sobre todo de evitar que exista una autonomía europea. Pues precisamente para hablar de geopolítica hemos invitado a otra voz en esta mesa. Tika Fondes, experta en economía de defensa y comercio de armas, miembro del Centro de las y también queríamos contar hoy con su análisis geopolítico. Tika, crudos días. Hola, buenos días. Ayúdanos a entender el momento actual. ¿Qué quiere en estos momentos Estados Unidos? ¿Qué quiere China? ¿Qué quiere Rusia? ¿Qué quiere la Unión Europea? Hombre, yo creo que lo que Estados Unidos plantea es muy claro. Está con una competitividad por la hegemonía mundial con China. ¿Cuál de los dos países será el país hegemónico en el mundo? Y eso quiere decir que tendrá control seguro en ser el país hegemónico económicamente y en ser el país hegemónico tecnológicamente. Estas son las dos grandes batallas. La tercera va aplicada en términos de carácter militar. Quien ostente la hegemonía en estas tres esferas es el que podrá cambiar o no las reglas de relaciones mundiales, comerciales, etcétera, en el mundo, que forma parte de las reivindicaciones de China. Yo creo que con la guerra de Ucrania la pretensión de Estados Unidos era desgastar lo suficiente a Rusia para que no hubiera tres potencias en litigio, sino simplemente dos, porque tecnológicamente Rusia no puede ser considerada la tercera potencia en ese triángulo. No lo podía ser económicamente, porque su PIB, el peso mundial, no está. Y la cuestión es que Rusia quería decir que ella es potencia militar y tenía que estar en ese triángulo. Y aquí Estados Unidos se la intenta sacar de encima, pero yo creo que aquí nos ha llevado a rastras a la Unión Europea a tenerse que plantear otro rol. Y yo creo que lamentablemente la Unión Europea ha optado por ese rol eminentemente más anglosajón de que hay que prepararse para la disuasión, que es como la partida de póker. Yo más, cada partida yo apuesto más. Yo tengo un arma nuclear, yo tengo tres. Yo apuesto por un misil de esos. Yo cuatro. Yo tengo un arma nuclear en el espacio. Yo tengo dos. Y no por la distensión. Yo creo que nuestro camino más natural que necesitamos la población es ir más hacia la distensión que no hacia la disasión. Porque además estamos rompiendo canales de diálogo con Rusia que yo creo que son importantes de mantener. Siempre es importante que aunque sean tus contrincantes o tus adversarios puedas tener abiertos puentes y salas y espacios de diálogo. Y lentamente vemos cómo se van cerrando esas puertas. Y eso son malas noticias. Como mala noticia es toda la política que ha puesto ahora en marcha la Unión Europea. A mí me preocupa mucho esta nueva estrategia europea de industria de defensa. Creo que es muy preocupante porque es la apuesta de la disuasión muy clara de rearmarnos más y de tener más armamento. Pues hablemos precisamente de la Unión Europea. Corán está viviendo un momento difícil después de dos años de una guerra con terribles atrocidades, grandes matazas, muchísimos heridos. Por eso es tan importante que todos los países de la Unión Europea, que todos los países de OTAN sigamos apoyando sin fisuras a Ucrania en todos los ámbitos. Por supuesto en el ámbito humanitario pero también en el ámbito del envío de material. El envío de material es más necesario que nunca. Esto decía la ministra de Defensa española recientemente en esa entrevista que antes os citábamos. Enrique Asentía, mientras Tika hablaba, ¿hay que hacer caso a lo que dice Margarita Robles? ¿Hay que seguir reforzando la defensa ucraniana para acabar con el conflicto? ¿O hay otras opciones? Sin duda, ayudar a Ucrania es una obligación en cuanto a que es un país que ha sido invadido y que necesita defenderse. Pero esa opción es absolutamente incompleta y por tanto falsa si no se apoya en buscar el camino de la paz. No es incompatible ayudar a Ucrania con buscar un final de la guerra porque lo que está pasando es que Ucrania está sufriendo una enorme destrucción y una enorme cantidad de víctimas sin que exista un futuro real. Es decir, se está haciendo como si realmente Ucrania pudiera ganar la guerra y es imposible que gane la guerra a Rusia. Entonces, hay que afrontar esa realidad y si afrontamos esa realidad sin dejar de apoyar a Ucrania sobre todo en los aspectos financieros, humanitarios también en los militares para que pueda defenderse hay que ir a buscar una solución hay que ir a buscar una solución porque es que la guerra no tiene final, previsible. Rusia no va a perder la guerra. Y tampoco la va a ganar. Tampoco la va a ganar, evidentemente. Por eso, las opciones están claras. O se va a una escalada que puede llegar a convertirse en la Tercera Guerra Mundial y seguramente en una guerra nuclear con una destrucción que hasta ahora no hemos conocido o se va a un acuerdo de paz o la guerra se estanca y se prolonga durante años con un enorme sufrimiento sobre todo para Ucrania. El miedo a la Tercera Guerra Mundial y a la guerra nuclear ¿cuánto tiene de cierto? Bueno, se está especulando con que Putin utiliza la amenaza nuclear como una... simplemente forma, diríamos, de debilitar el apoyo occidental a Ucrania pero lo que es cierto es que si Rusia se viera entre la espada y la pared es decir, si Rusia viera un peligro existencial si el régimen ruso viera un peligro existencial yo creo que no dudaría en usar la arma nuclear. Es decir, solamente en el caso en que ellos se vieran abocados a una derrota que pudiera suponer el fin del régimen y quizá la desmembración de la Federación Rusa la emplearían pero ese es un caso real y posible o sea, no es una utopía podría ser y en ese caso desde luego estaríamos abocados a la destrucción absoluta. Tika, hace unas semanas tú debatías en una tribuna del país con Jesús Núñez analista de relaciones internacionales que ha pasado a menudo por este programa sobre si el rearme europeo tiene o no tiene sentido y Jesús no defendía aumentar la inversión en armas pero sí que Europa debía afrontar su gasto militar unida y que eso serviría para frenar el imperialismo estadounidense ¿es necesario un ejército europeo? Mira, yo creo que hay que establecer temas que no son exactamente iguales y yo creo que una cuestión es que desde la Unión Europea se nos está diciendo que tenemos por una parte la guerra de Ucrania pero por otra que Rusia representa una amenaza hacia Europa y por la que nos tenemos que armar una cosa es que se nos plantee la necesidad de tener armamento porque entramos en una cadena disuasoria de decirle Estados Unidos a Rusia y yo más y no me ataques porque yo más y eso son como los juegos de póker psicológicos de cómo juegas con el adversario y otra cuestión distinta es si en Europa hay que imponer o poner en marcha criterios de eficiencia de gasto que esto son cosas de índole distintas no es porque yo me arme para amenazar a otro contrincante o a otro enemigo otra cuestión es que tenemos 27 ejércitos y cada uno a su estilo y su manera y que tengamos que poner orden en esto creo que son dos cuestiones de índole distintas tener políticas de distensión con Rusia eso no contradice que no se puedan poner criterios más eficaces o criterios de raciocinio con el gasto de defensa pero eso no es lo mismo que prepararte para una competición militar con Rusia son dos cosas de carácter distinto yo creo que aquí se nos intenta convencer a la población de que hay un enemigo que nos tenemos que preparar para la guerra contra ese enemigo que es Rusia y en ese paquete pues entra todo y no hablamos de otra clase de criterios por ejemplo yo creo que pondría tres o cuatro de los indicadores de la nueva estrategia europeo industrial de defensa cuando nos dice que de aquí a 2030 el 40% de las armas que se compren en la Unión Europea tienen que ser compras conjuntas eso es más un criterio de eficiencia que no un criterio en sí de rearme o cuestiones que sí que son muy relevantes es cuando se marca el otro indicador de que el 35% del mercado interior de la Unión Europea sea el de defensa eso es otra cuestión que sí que está mucho más yo diría ligado a la disuasión que es que la industria de defensa tenga un peso muy importante en la economía europea o que para el 2030 el 50% de las compras de armamento se produzcan en el interior de la industria europea o para el 2050 que eso se llegue al 60 aquí tenemos combinaciones que creo que remarcan políticas en ambos contextos yo en sentido incluso ya diría mucho más demagógico hacia las mujeres que vuelvan a plantear la eliminación del IVA a las armas pues me preocupa porque las mujeres tenemos que seguir pagando IVA para la compra de compresas o productos higiénicos femeninos pero en cambio las armas no pagarán IVA o que la leche infantil pague IVA y que las armas no paguen IVA o los alimentos o la luz yo creo que aquí tenemos muchos debates de por qué hay unos sectores industriales que tienen que quedar por encima de lo que serían los criterios que sustentan la vida que no son los mismos que los de la defensa Enrique ¿Usted cree que Europa debe tener su ejército propio? Sí, sin duda Yo creo que Europa puede ser un factor de estabilidad geopolítica en el mundo entre los dos polos que aparecen que son Estados Unidos y China Europa puede hacer puede ser el actor normativo pacífico que contribuya al balance en el mundo global y que sirva de ejemplo además a otras regiones del mundo pero para eso tiene que desvincularse de Estados Unidos No quiere decir que no exista una alianza traslántica o una alianza de existencia mutua pero lo mismo que Estados Unidos tiene en la OTAN y sin embargo puede actuar por su cuenta igualmente la Unión Europea debería tener la capacidad de hacerlo por su cuenta porque sin tener esa soberanía militar tampoco existe la soberanía política y por tanto tampoco se puede ejercer en el mundo la proyección en este caso como digo pacífica y cooperativa que la Unión Europea podría hacer de acuerdo con su capacidad económica Pero no parece que sea este el camino que están tomando según escuchamos a los portavoces de la Unión Europea los países miembros Bueno realmente la guerra en Ucrania ha supuesto un retroceso en este sentido es decir se acababa de aprobar la brújula estratégica que había presentado el alto representante de Josep Borrell que marcaba el camino diríamos hacia una autonomía estratégica europea también en materia de defensa de la cual se lleva hablando varios años pero la guerra en Ucrania ha vuelto otra vez diríamos a reforzar la OTAN y a que los países europeos se refugien bajo el amparo de Estados Unidos que es la única potencia nuclear que podría hacer frente a Rusia como la mayor potencia nuclear del mundo y entonces este proceso se ha interrumpido pero en fin yo tengo la esperanza de que una vez que se resuelva el conflicto en el este de Europa volvamos a retomar ese camino ¿Y cómo puede influir la guerra en Gaza el genocidio que está perpetrando Israel en Palestina en todo este tablero geopolítico? Porque también Irán está ahí aunque no tiene un PIB importante sí que tiene una amenaza nuclear no sé hasta qué punto los países aliados de Irán pueden desestabilizar la zona y generar un conflicto internacional por lo que está ocurriendo en la franja Primero con Ucrania y luego con el tema de Gaza hemos visto claramente la emergencia de lo que hemos dado en llamar el sur global es decir Occidente no es ya el ombligo del mundo existen muchos otros países y desde luego una población mucho mayor que no están alineados como podría ser en el pasado con las grandes potencias occidentales y ese rechazo a la actitud de Israel que se identifica con la actitud de Estados Unidos y de alguna manera con la actitud de todo Occidente va a provocar probablemente una mayor desafección de esos países del sur global hacia ese liderazgo que pretende mantener todavía Occidente a pesar de su enorme decadencia demográfica y económica en relación con el resto del mundo y va a propiciar seguramente una aceleración de un nuevo orden que ahora se vislumbra pero que todavía no existe Tika como sociedad ¿cómo podemos combatir ese discurso de que las armas son las que traerán la paz? Yo creo que eso forma parte de nuestra experiencia vital aquí yo creo que en Europa todos podemos tener y al menos en España los recuerdos de lo que fue la guerra civil y de lo que fue la segunda guerra mundial yo creo que todos tenemos cosas que nos han explicado en nuestras familias de lo que fue la posguerra y la guerra el hambre la miseria las enfermedades el tener que comprar penicilina que era entonces el antibiótico en el mercado negro y el extraperlo yo creo que si tenemos esos recuerdos sabemos y somos conscientes de que la guerra nunca trae bienestar puede ser que unos pocos se enriquezcan que unos pocos puedan adquirir más privilegios pero la mayoría de la población la guerra la va a hundir durante como mínimo 30 o 40 años y quedarán dos generaciones como mínimo muy marcadas pero a mí por ejemplo me preocupa también que la guerra de Ucrania y la guerra de Israel con Palestina yo creo que también van a poner en entredicho o dan la carta a poder decir que las normas o las reglas internacionales pues que solo se cumplen si te interesan que si no se interesan se puede no cumplir yo creo que esto es lo más preocupante que volvemos a decir si antes a mí me preocupaba que las puertas de diálogo se vayan cerrando también para mí es muy preocupante el cuestionamiento hacia las reglas internacionales sean del derecho internacional humanitario las reglas humanitarias y las reglas de la guerra y a partir de ahí pues acuerdos de carácter comercial etcétera etcétera yo para mí la puerta que se abre a ese cuestionamiento y además diciendo que estas reglas fueron creadas por Occidente y lideradas por Estados Unidos y eso da carta blanca que rompamos reglas y eso quiere decir que pueden venir años de mucha inestabilidad y conflictividad Tica Font Enrique de Ayala siempre muy instructivo y esclarecedor escucharos muchísimas gracias gracias y gracias también al Centro de las por ayudarnos una vez más a buscar la paz de pronto encontrar la paz antes de que encuentres una rueda delicipal mi chévin 57 Ángel Stanich y Juno el dúo formado por Zahara y Martí Perarnau han sacado esta maravilla con la que nos vamos en busca de la paz pero no la paz que vende la industria de las armas no la paz de la que hablan los señores de la guerra no la de la novela 1984 de Orwell en la que se decía la guerra es la paz no la guerra no es la paz ni la venta de armas es social estabilizadora y sostenible aunque seamos minoría tenemos que seguir defendiendo el pacifismo las vías pacíficas negociadas y diplomáticas viables para la vida en el planeta y mañana Día del Padre volvemos con un programa sobre paternidades con los escritores Sergio Fanjul y Andrés Neumann y la música en directo de Iseo y Dodosan por cierto hablando de escritores y de música este miércoles a las 7 de la tarde estoy en Bilbao queridos y queridas en el auditorio del Ateneo Ica presentando mi novela La caída del imperio con la música en directo de Amorante y la voz invitada de la actriz Nagore González que me acompañará en la lectura de fragmentos del libro la entrada es gratuita hasta completar aforo aquí he metido la cuña que bien como lo has conectado no se ha notado ya he visto yo en redes como te lo has pasado en Barcelona bien me lo pasa bastante bien y lo mismo va a ocurrir en Bilbao vente claro ya me gustaría a mí pero alguien tendrá que ocuparse del programa en tu ausencia y yo que te lo agradezco bueno pero eso será el miércoles porque mañana martes estoy aquí como hoy lunes hay un montón de gente que ha venido a vernos ¿qué tal? ¿cómo estáis? bien ¿habéis aprendido algo en el programa de hoy? mucho mucho creo que alguien nos ha traído algún regalo de comer regalo de comer sí es que le estoy viendo con unas magdalenitas acércate 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 hombre acércate te quepote aquí con el micrófono por favor en representación del resto ¿quién eres? ¿cómo te llamas? me llamo Iván Iván ¿de dónde vienes? de la Sierra de Gata de Extremadura ¿y qué haces allí? ¿a qué te dedicas? soy artista de circo y vivo en un entorno rural ¿artista de circo? sí ¿qué haces? estaba pensando ante la frase para currérmela soy un viejo acróbata y un joven payaso bueno bueno claro porque ya ya estoy mayor para acrobacia pero ahí estamos es una buena frase como payaso veo que vas dando tus primeros pasos en una buena dirección como payaso nunca hablo cuando hablo la cago bastante soy majestual pero bueno bueno la radio no se puede hacer mimo porque no se ve aunque ahora tenemos tweets lo estáis viendo en youtube ¿qué nos has traído? bueno nada es que estoy aquí de visita por Madrid de compras y pues nada he comprado he visto que veis tantos que he traído 4 kilos de magdalenas muy bien muy bien nos gusta mojar aquí también para el público que ha venido ¿alguien quieres? sí para los compañeros de público no sé anima a la gente que nos escucha a hacerse productores del programa sí, sí les animo a hacerse productores ¿por qué? pues porque apoyan esto que es tan necesario ¿no? es como una salida una vía de escape al mainstream ¿no? y a todo lo que nos rodea que pues sí, sí yo soy fanático vaya desde Radio 3 mira, mira ya van años yo estoy de acuerdo ¿alguien quiere decir algo más? ¿algo que añadir? no, están todos muy contentos todo está bien pues vámonos mañana volvemos hasta entonces salud y república y que la radio os acompañe un aplauso espontáneo un aplauso espontáneo hola, ¿qué tal? perdona que te interrumpa un momento ahora mismo te dejo seguir con el programa espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos pero como sabes carne cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible así que si no eres productor o productora te animo a serlo en carnecruda.es es muy fácil entras allí y puedes hacer una donación a través de Paypal o una transferencia bancaria y ayudas a que contenidos como este sigan adelante te dejo seguir con el programa que lo disfrutes que la gente nos va a hacer y a veces a través de la ropa y a través de la ropa y a través de la ropa y a través de la ropa Gracias por ver el video